El carpintero negro partió en una conversación en el sur de Chile El sueño, en un principio como hobby, después como trabajo, de querer embotellar todos los sabores de la Patagonia chilena, todos los aromas Y después de un poco de investigación nos dimos cuenta que la mejor manera de hacerlo es por medio de un yin El yin tiene la ventaja de hacer un destilado súper versátil, donde uno mezcla ciencia con arte Y ahí uno puede agarrar toda esta magia que hay en el sur y embotellarla Después de la idea, pasamos a la práctica Construimos un anambique con un queso antiguo de cerveza de 50 litros En la terraza de mi socio Juan Porque nuestro presupuesto no nos va a acompañar para mucho más Y empezamos a destilar En un proceso de destilación primaria, neutra El resultado de varios, de cientos de miles de recetas, era su fruto Un producto que de verdad envolviera esos sabores que buscábamos embotellar en un inicio Ha suerte el carpintero negro Y hoy día, tres años después, podemos decir con harto orgullo que tenemos destilería propia Con una marca de yin súper importante a nivel nacional Que ya está exportando a varios países Esperamos llegar a mucho más en el corto plazo Trabajamos hasta las 12 de la noche y los resultados eran más o menos los mismos Antes éramos solamente tres Éramos los tres socios, Ignacio, Juan y yo La verdad es que hacíamos todas las pegas, no todas se hacían bien Corríamos para todos lados Así que empezamos a ver cómo podíamos crecer de manera eficiente Uno, dos, y... Carpintero negro, últimamente ha crecido harto ¿Puedo ir por favor estacionar un avión? Por favor Tener la oportunidad de que la gente que trabaje conmigo se sienta feliz Crear un proyecto que no sea solamente empresarial, sino que sea algo también más bien familiar La Apolet fue la primera en llegar La Apolet partió con todo el... Agustín Porfirio Lo que más nos ha preocupado nosotros como marca Siendo muy sincero, es que cada uno pueda crecer con nosotros No crecer solamente como empresa, sino que también como persona Y también nos hemos preocupado de que Carpintero Negro crezca a medida que el otro, que las personas vayan creciendo también Y creo que se ha logrado Creo que cada uno el día de mañana va a tener muchas oportunidades como profesional Independiente si seguimos trabajando o no Y bueno, y así vamos a seguir creciendo Creemos que acá lo más importante, más allá del producto, que sea el mejor jean del mundo Lo más importante es el capital humano y quienes y con quienes trabajamos Y que siempre haya una buena onda y que todos estemos luchando por el mismo objetivo final El Carpintero Negro es sinónimo de bienestar Y es un indicador de bienestar Y cada vez que un ecosistema se contamina Rápidamente el Carpintero Negro emprende vuelo Y se va en búsqueda de un ecosistema más rico Mientras más Carpinteros Negros hay Significa que más rico es el ecosistema Y eso es un poco la analogía que nosotros estamos tratando de hacer con la vida social Y con la buena mesa Que si es que uno va a un evento social Y uno escucha buena música, está con buenos amigos, buena conversación Significa que tiene que estar Carpintero Negro necesariamente en esa mesa Es un mayor de bienestar en nuestras mesas En nuestros asados, en nuestras reuniones sociales, en los fines de semana Entonces, mientras mejor esté el fin de semana Mejor compañía tengamos, mejor música escuchemos Significa que deberíamos tener más Carpintero Negro en nuestro ecosistema Junto con la contaminación La población de pájaros Carpintero Negro se ha disminuido mucho Es por eso que hoy día estamos trabajando junto a la Fundación Reforestevo Con la cual nosotros tenemos un plan de reforestación mensual de Lenga en Coyhaique Y con eso podemos devolverle la vida del Carpintero Negro Por otro lado, tenemos un producto que es reciclable y reciclado Y por último tenemos una alianza junto a la Fundación Todos reciclamos, con los cuales nosotros pagamos la externalidad negativa Del vidrio que no se pudo reciclar a fin de año Y de esa manera podemos tener un impacto medioambiental cercano a cero Lo que me apasiona del yin es que combina dos cosas buenísimas Uno es la ciencia y el otro vendría siendo la cocina Que es un tipo de arte Nosotros ocupamos tres botánicos Muchos clásicos como el enebro, el cardamomo, los cítricos Un mix de pimienta Y le hacemos un aporte gigante de frutales patagónicos Donde al final agregamos una valla de calafate Que nos permite agregar esa magia que tiene el sur de Chile en cada una de las botellas Y podemos generar algo que nunca se ha hecho antes Una botella de carpintero negro es diferente a cualquier otro destilado que hay en el mundo Y eso, al menos a mí, me llena de orgullo Y es un producto que inventamos nosotros Que solamente podemos hacer nosotros Y es lo que creo que nos motiva a tratar de agarrar este producto Y poder expandirlo por todo Chile Y posteriormente a expandir todo lo que es carpintero negro por el resto del mundo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!